Hoy a Dios con alegría le quisiera agradecer Hoy a Dios con alegría le quisiera agradecer Que me ha dado un gran querer, que es el bastón que me guía En mis hijos cada día siento una fuerza sagrada Tengo en mi viejita amada un ángel de carne y hueso Y si tengo todo eso soy rico sin tener nada Y si tengo todo eso soy rico sin tener nada Tengo a los hermanos míos, a mi papá un gran varón Tengo a los hermanos míos, a mi papá un gran varón Nunca me faltó su alón de oreja si estaba en ríos Heredé sus mismos bríos, su genio cuando se enfada Su estatura limitada, pero un corazón gigante Y eso es lo más importante, soy rico sin tener nada Y eso es lo más importante, soy rico sin tener nada Con mucho cariño para mi gente linda El Nene de la Trova, Jonathan Colón Desde Las Marías, Puerto Rico En las jibaras canciones hago una que otra chiripa Con lo que lleno la tripa de mi hogar y mis billones Con grito los corazones de mi piel fanaticada Con la humildad como espada, con un público precioso Y un Dios todopoderoso, soy rico sin tener nada Y un Dios todopoderoso, soy rico sin tener nada Enemigos no poseo, siempre promuevo la paz Yo no llevo un antifaz, yo de nadie hablo feo Soy cristiano y en Dios creo, llevo la fe en la mirada Y como siempre me agrada, ser humilde con los míos Con los bolsillos vacíos, soy rico sin tener nada Con los bolsillos vacíos, soy rico sin tener nada Con los bolsillos vacíos, soy rico sin tener nada